Edu Incas, líder de Grupo Firme, hace un par de semanas dio a conocer que será papá por tercera ocasión y el día de hoy dio a conocer la revelación de género de su bebé. ¡Dos, uno! ¡Gemelos! ¿Qué pasó? ¡Ay, me voy a que cargan 10 minutos! No, 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 no me voy a que cargan 10 minutos. ¡Niño, niño, niño! ¡Niño! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No volte, no volte, no volte! ¡Niño! ¡Niño, cu hijo! ¡Cabrano, qué es esto! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! 5 minutos para que les diga el secreto ¡Ahhh! ¡Esto es raro! ¿Se? ¿Cuánto? ¡Pero de nuevo! ¡Pero de nuevo! ¡No se apeste! ¡Pero de nuevo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Contamos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡10! ¡2! ¡1! ¡1! ¡Ahhh! ¡Niña! ¡Déjame en los comentarios qué opinas! No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video y compartir.